La batalla comienza el 6 de febrero, cuando los franquistas avanzan y desalojan fácilmente a sus adversarios, atrincherados entre ellos y el río. Mientras, el Estado Mayor Republicano duda. Quizás se trata de un ataque de distracción para enmascarar un nuevo intento de tomar Madrid. Cautamente envían algunas reservas con ánimo de fijar el avance enemigo. En la madrugada del 11 de febrero, tiradores de IFNI sorprenden a una compañía del batallón franco-belga de la 11 Brigada Internacional que guarnece el puente de Pindoque sobre el Jarama. A pesar de que los republicanos vuelan parcialmente el puente y la artillería hace fuego, la caballería e infantería atacantes cruzan el río y se extienden por la llanura. Increíblemente se repite la operación al día siguiente en el puente de San Martín de la Vega, situado más al sur. Los franquistas ensanchan su zona mientras tropas republicanas acuden desde Madrid. Se disputa cada metro cuadrado. El mayor de milicias, Juan Modesto, se hace cargo de una nueva agrupación. La batalla es un choque frontal y directo, planteado y conducido por ambos bandos con poca imaginación. Rápidamente se convierte en una escalada de medios de combate con gran desgaste de material y de hombres. Ambos contendientes emplean la aviación, aunque con diferentes tácticas. A los precisos bombardeos de la Legión Cóndor, claramente ofensivos, se opone la acción defensiva de los aparatos de caza de la Gloriosa, nombre que los republicanos dan a su aviación. En el enfrentamiento de los cazas sobre el cielo del Jarama, a menudo, la supremacía corresponde a los republicanos. No obstante, los cazas franquistas desempeñan un brillante papel. Destaca por su arrojo el capitán García Morato, que es distinguido con la laureada. La artillería aumenta continuamente sus efectivos y mejora sus técnicas. Sobresale la aportación alemana, que ensaya en el Jarama por primera vez en combate, sus piezas de 8 con 8, tan célebres luego en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un cañón de gran calibre y tiro muy preciso, que puede utilizarse indistintamente contra la aviación y los carros. No existe nada semejante en el bando republicano. Los carros soviéticos T-26, que habían intervenido en la defensa de Madrid, a partir de los combates de Seseña, participan en el Jarama, agrupados en la brigada que manda Dmitry Paulov. Muchos de los carristas son soviéticos, aunque también los hay antiguos conductores de taxis madrileños. Estos carros son muy superiores a los italianos y alemanes, por su mayor peso, blindaje y armamento. Sus acciones desbaratan frecuentemente los ataques franquistas. El día 15 de febrero se ha concentrado en el Jarama gran número de fuerzas republicanas y el general Miaja, con su jefe de Estado Mayor, Coronel Rojo, toman el mando supremo. El gobierno soluciona así las diferencias surgidas entre los generales, Tozas y Miaja. Poco a poco, todos los esfuerzos se centran en el dominio del Pingarrón, pequeño cerro de unos 200 metros sobre la vega del Jarama, que domina la única carretera transversal de la zona y es la clave para sostener la cabeza de Puente Franquista. En una serie de combates, en los que el armamento y el empleo de los materiales se han hecho cada vez más importantes, en los que la artillería, la aviación y los carros han irrumpido arrolladoramente, con el mayor despliegue conocido hasta la fecha en España, es la lucha cuerpo a cuerpo por el Pingarrón la que acaba decidiendo la suerte de la batalla. Varias veces en pocos días se toma la posición y varias veces se pierde. Pasa de unas manos a otras, dejando el terreno sembrado de cadáveres. Son los regulares de Ceuta, mandados por el fundante Mariano Gómez Zamayoa, quienes conservan en último Mariano Gómez Zamayoa, quienes conservan en último extremo de cerro, a pesar de haber sido muertos o heridos, todos sus oficiales. Su jefe, Gómez Zamayoa, recibe 17 heridas antes de ser evacuado, heroísmo que le vale ser condecorado con la laureada. Agotados los dos bandos por el esfuerzo, la batalla languidece. La última acción es el contraataque republicano del día 18, cuyas postreras escaramuzas se mantienen hasta el 23. En esta batalla no sólo está internacionalizado el material, sino los hombres. En el lado republicano figuran asesores y aviadores soviéticos, mientras las brigadas internacionales asumen lo más duro del combate terrestre. Los voluntarios norteamericanos del batallón Lincoln reciben su bautismo de fuego. Se distinguen por su arrojo y combatividad. Muchos de ellos encuentran la muerte en tierra española. Una melodía popular de su país recibe una nueva letra difícilmente olvidable. Hay un valle en España llamado Jaramo. Es un lugar que todos los otros conocemos muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por primera vez en la historia, una compañía de norteamericanos blancos es mandada por un negro, Oliver Low. En el lado opuesto son los marroquíes, procedentes de las dos zonas del protectorado, quienes actúan como fuerza de choque. Junto a ellos pelea la legión, en la que se encuadran los voluntarios portugueses, llamados viriatos, en tanto que la quince bandera está formada por irlandeses reclutados por el general Odafi, llamados corrientemente bandera católica o legión de San Patricio. En el Jarama se dan cita también, en las filas republicanas, escritores extranjeros que empuñan el fusil, como el cubano Pablo de la Torriente, muerto en la lucha. El poeta español Miguel Hernández, pronto famoso por su libro Viento del Pueblo, es otro de los combatientes republicanos. Es difícil cuantificar en esta batalla el capítulo de pérdidas, tanto de material como humanas. Estas últimas son muy numerosas. Ciertas unidades republicanas pierden la mitad de sus hombres. Los hospitales de campaña franquistas quedan colapsados en algún momento. Puede decirse que las tropas de Varela tienen más de 6.000 bajas, en tanto que las de Miaja se acercan a las 11.000. Los franquistas han conseguido avanzar sus líneas unos 10 o 12 kilómetros, pero el resultado carece de valor estratégico. En realidad, el enfrentamiento queda en tablas. Por primera vez, las fuerzas republicanas han sido capaces de sostener una batalla moderna en campo abierto, lo que sin duda eleva su moral. La guerra civil provoca modificaciones fundamentales en el sistema productivo de ambas zonas. En la republicana, a excepción del País Vasco, tiene lugar una revolución social que cambia las bases del poder económico. ¡Suscríbete al canal!